A mí me pasó que bueno, hace 24 días que estamos acá, bueno, yo estaba alquilando, el hombre vendió la casa, me desalojan, también me pasó lo mismo que me robaron las chapas, la municipalidad, todo lo que habíamos comprado, también con la asignación habíamos comprado, bueno, y ahora ella no está dando lugar, pero son un montón de familias, los nenes míos, están todos escolarizados los chicos, ninguno falta, bueno, nosotros queremos un lugar para ellos, nosotros no queremos nada gratis, queremos que ellos también nos den algo positivo, y bueno, todo por lo que sea para los chicos que tengan un techo de los chicos. Y les decía que las demás personas que no están acá es porque están trabajando, vienen esas personas a trabajar y ya se van ellos a trabajar, de noche quedan 10, 12 personas porque son los que no trabajan de día, trabajan de día y se quedan de noche, de acá se van, todos los días quedamos un poco en casa, un poco acá, no es que nos quedamos todos juntos acá. Igual quedan los maridos porque igual las madres no podemos quedar acá si tenemos los chicos, tenemos que, porque estamos que andan a casa de ellas con los chicos, y los chicos necesitan cuidado, necesitan cuidado, de día están acá con nosotros, pero de noche es terrible el frío, y nosotros nos vamos y se quedan ellos, y sí, nosotros no queremos nada regalado, todos tenemos trabajo, de changa, lo que sea, de alguna forma se paga, si la gente anterior pagaba 200 pesos una cuota, ¿cómo no vamos a poder pagar nosotros también? Bueno, también, solamente eso, no pedimos nada que nos regalen, ya estamos cansados de que hablen mal, que nos ensucien, que digan que somos gente que no servimos, que vivimos de arriba, que somos sucios, porque no es así, todos tenemos vida, podemos ser pobres, pero no somos gente mala, no lastimamos a nadie, tampoco somos, no es negro como dicen, solamente queremos apoyo y bueno, y bienvenido sea el que quiera escucharnos, como sea, porque hay mucha gente que se acerca a escucharnos y a preguntarnos, y nos traen cosas para darle comida a los chicos, muchas, pero hay mucha gente que también nos trata re mal y no nos conocen, ¿por qué nos insultan? Nosotros no queremos nada regalado, solamente queremos que nos den un lote para poder, aparte es un ejemplo para el día de mañana de nuestro hijo, que sabe que con lucha podemos lograr tener una casa, son chicos que no van a andar en la calle, que van a poder estudiar tranquilos, no tienen que andar acá para ir dormiendo en una plaza, es eso nada más, solamente eso. Una respuesta de Marisa Ferrari, o el señor intendente, que por favor que nos dé una respuesta, a ver qué solución, ya no siendo suicidio, porque eso no nos conviene, seis meses que tampoco la gente puede ir a estudiar porque tiene que trabajar.